La obra que vamos a ver es Las convulsiones de Luis Vargas Tejada. Esto se ve, y aquí, y lo miras por ese lado, por acá, por delante, por delante, lo miras. Al comienzo fue algo muy difícil porque a nosotros nos decían las convulsiones de hace 200 años y era algo como que uy no, que aburrimiento, que eso también. Para arreglar por ellos sus recetas y tiene las paredes de su cuarto cubiertas de pellejos, de lagarto. Es algo que lo fuimos transformando y supimos que en vez de aburrimiento, de pereza, de fastidio por lo que era tan viejo, entonces lo supimos transformar en algo como más divertido, más de humor, algo mucho más chévere, algo que yo creo que es muy fácil de captar para el público y pues ese era nuestro propósito, hacer algo que el público básicamente se divirtiera y que nosotros también nos divirtiéramos.